Tu me quisiste Matusa y yo también te adoré Con tanta ilusión me quise que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo que de ti me separé Me traicionaste Matusa, que triste yo me quedé Me devolviste el retrato, que en prueba de amor pedí Y me pediste tus cartas, que en ellas te seas así Te quiero mi muchunguito, que nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo Creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo La traza se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos, el engaño de tu amor Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Por un poquito de tiempo que de ti me separé Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Me traicionaste Matusa, ay que triste yo me quedé Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Me devolviste el retrato, que en prueba de amor te di Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, nadie Nadie te querrá Dulce es el recuerdo de la noche aquella Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Esperen Matusa, por favor Esperen Matusa, por favor Como yo te quise a ti, me acusa a nadie Te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Yo no tengo padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera Como yo te quise a ti, me acusa a nadie Te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Tú me quisiste, me acusa y yo también te adoré Como yo te quise a ti, me acusa a nadie Te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Te querrá, nadie, nadie te querrá Te querrá, nadie, nadie te querrá